Ahora no había visto que tenía la lengua, la lengua azul, jaja, combina con mis lentes, mmm Hey hola que tal youtuberos, aquí BaruchMik23 por y para ustedes trayéndoles un nuevo video chicos Bienvenidos a este video de manualidad, ya lo vieron en el titulo Vamos a hacer una flor que queda la verdad muy espectacular, espectacular, muy linda, muy hermosa, muy preciosa Es un detalle, que les puedo decir, barato, bonito y pues este, increíble, no? Y es más increíble como queda el resultado final a comparación de los materiales con lo que lo haces Ahorita acabo de llegar de mi casa, el video ya lo grabé, lo grabé hoy Pero bueno pues falta editarlo y todo el rollo, no? Estoy haciendo la bienvenida justo ahora Pero pues bueno allá abajo pasé por la olóndiga y estaba el ambiente muy bueno Estaban gritando chichis para la banda, así que supongo que estaban pasando un buen rato Pero yo tenía mucho trabajo que hacer así que por eso me vine Igual saben que nada me gusta andar ahí de mentiche, no? Pero bueno, espero que les guste mucho el video, lo hice con mucho cariño, hago mucho esfuerzo sobre todo para ustedes Y pues bueno, ya estaré dando un poquito de detalles y explicaciones extra al final Pero bueno, espero que lo disfruten, ojalá lo hagan y pues bueno, vamos con el video Bueno amigos, entonces, para realizar esta manualidad bastante fácil, por cierto, los materiales a conseguir son bastante fáciles Necesitamos estas flores que son flores artificiales Las consiguen en cualquier tienda pues a lo mejor de manualidades, yo las conseguí Bueno, ahorita les voy a platicar eso Necesitamos también algún cúter, unas tijeras también porque vamos a hacer algunos cortes Un palito de madera Una Fanta, es lo más importante, una Fanta No puede ser otro refresco, tiene que ser Fanta chavos, ok? Ok, ok Pinceles, una brocha Pintura También necesitamos silicón, un cautín El cautín es 100% opcional, ahorita les voy a decir por qué También necesitamos una cinta Esto también es lo más importante Cinta se llama Flora Tape Yo la conseguí en la Parisina Para quien no sepa, la Parisina es una tienda especializada en vender telas Y pues bueno, ahí me la vendieron Cuesta 10 pesos, 27 metros, me costarán 10 pesos, ok? Cinta Flora Tape El primer paso pues obviamente es tener nuestra área de trabajo pues lo más limpia que se pueda Vamos a empezar a cortar la Fanta, la botella de Fanta Vamos a hacerle un pequeño corte justo aquí en el medio donde terminan Bueno, donde está la mitad de estas bolitas que tienen las envases de Fanta Y lo vamos a terminar de cortar con las tijeras Te puedes ayudar primero de un cutre para hacer una línea Y después pues metes los tijerazos, ¿no? Metes los pinches tijerazos y cortas la botella entera y te va a quedar algo así Le damos forma a los bordes y mientras tanto ponemos a calentar nuestro cautín O en su efecto puedes usar un fierro y calentarlo en tu estufa, no hay ningún problema Como siguiente paso vamos a empezar a trabajar en las flores Más que nada aquí vamos a seleccionar las ramitas, las hojas, lo que nos pueda servir para hacer una flor Esta ramita blanca que están viendo, esta justo aquí, pues bueno, es de los 15 de mi hermana, ¿no? Entonces pues les digo, elementos reciclados sobran para poder hacer esta manualidad Ya que tengamos nuestras hojitas y demás cosas seleccionadas, pues bueno, vamos a utilizar el cautín Que claro, recalco que puedes usar cualquier fierro y localitas en la estufa con un encendedor, no hay problema Lo que nos importa es hacer un pequeño agujerito justo aquí en la tapa Porque ahí va a ir el palito de madera, así que bueno, vamos a empezar a agujerar Vamos a empezar a quemar con nuestro cautino, con nuestro fierro caliente en su efecto Y pues bueno, vamos a conseguir el tamaño justo al del palito de madera Igual pueden dejarlo un poquitito flojo, pero poquito, o sea, casi nada Porque después la rosa en el palito pues va a andar bailando Y esto definitivamente no es albur, pero traten de hacerlo lo más justo que se pueda Dejándole un pequeñísimo espacio, cosa de nada Cosa que aún se pueda mover el palito dentro del, ay no mames Cosa que aún se pueda mover el palito dentro del hoyito El siguiente paso, pues bueno, si notan que su palito de madera está algo grande Pues vamos a cortarlo Ya que lo tengamos cortado a la medida que queramos Bueno, vamos a proseguir con la parte que es a lo mejor la más tardada Que es pintar nuestra botella Yo escogí un color rojo, así que bueno, aquí están viendo cómo la pinto La pintura puede ser vinílica No tengas miedo si notas que a lo mejor no se le pega Con unas dos, tres pasadas se le va a pegar la pintura totalmente a la botella Igual, este, la pintura sí se despega Pero no queremos la flor para estar jugándola Queremos pues como un lindo detalle para que se tenga en una vitrina O algo así, que no se toque Porque la pintura sí se despega solo si la usas mucho Entonces, pues bueno, cabe recalcar que mi mamá tiene una flor igualita Que yo le hice hace muchísimos años y la pintura sigue intacta Entonces es cuestión del cuidado que se le dé Pero con unas tres capas de pintura por adentro y por afuera Se logra un acabado perfecto y muy, muy bonito Así que bueno, vamos a pintarle Yo le di tres pasadas por afuera y dos pasadas por adentro ¿Por qué? Porque si tú le dejas nada más las pasadas por afuera Por adentro se alcanza a ver todavía los rayitos de donde no está muy bien pintado Entonces, por ejemplo, aquí les voy a poner una comparación De cómo se ve la flor sin pintar adentro y con pintar adentro De la izquierda están viendo cuando no le pinté dentro Y del lado derecho, pues están viendo el cambio, ¿no? Que ya se ve muchísimo menos la línea Ya que le hayamos dado las pasadas de pintura, ¿qué les digo? Esto es lo más tardado, pero bueno En estos momentos le estamos dejando secar Y pues bueno, vamos a proceder a usar nuestra cinta Flora Tape Y vamos a empezar a hacer una de las partes más interesantes Y más importantes del procedimiento Que es forrar justo así el palito de madera Vamos a ponerle un pequeño pedazo de cinta abajo Como cubriendo la última parte Para que no se note que pues es un palito de madera Justo así Y después de haber hecho eso Vamos a empezar a cubrir todo Bueno, casi todo el palito de madera con la cinta Dejándole un pequeño espacio hasta arriba, ¿ok? Hay un pequeño espacio como de un centímetro y medio Dos centímetros que eso no lo van a cubrir Pero como ven aquí estoy forrando literalmente Todo, todo, todo el palito de madera Así le tienen que hacer Y más o menos te tiene que quedar algo así Después vamos a empezar a trabajar con nuestras pequeñas florecitas En este caso yo le quise dar Adentro de la flor como unos pistilos No sé si se llamen la verdad los pistilos Pero bueno Y la neta no sé si las rosas tengan Pero se ve original Así que bueno, vamos a empezar colocando Estos que parecen pues, no sé Vamos a llamarle pistilos, ¿no? Vamos a llamarle así Pues bueno, vamos a pegarlos con silicón caliente Yo prefiero el caliente porque pues O sea, el frío pega bien Pero tienes que estar más tiempo sosteniéndolo Para que termine de pegar Entonces, bueno Ya de eso queda tu decisión más que nada Pero como ven aquí le estoy dando forma Como de un pequeño ramí Porque esto va a ser lo que va a estar dentro De nuestra rosa a manera de pistilos Y recalco No sé si se llamen pistilos Like por mi cortada Sí, dejen su like Ya que tengamos la flor pintada y seca Pues bueno, vamos a empezar a cubrir La tapadera de justo así Con la cinta floratei Porque no queremos que se vea obviamente El color de la tapadera Puedes ayudarte usando silicón Si es que no pega bien Aquí la cuestión es que la cinta floratei No agarra el silicón Pero haciéndole un poquito de presión Ya se pega Pero sí Como es una cinta un tanto encerada Entonces no agarra muy bien el silicón Pero pues bueno Hazle algo de presión Y sigue tapando toda la tapa Justo así Ya que tengamos toda la tapa cubierta De nuestra cinta floratei Y que no se vea el color de la tapa Pues bueno Vamos a hacerle un pequeño corte Otra vez a donde estaba el agujero Que hicimos previamente con el cautín Justo así puede verte con un cúter O con otra herramienta Cuiden muy bien de que la cinta floratei No sobrepase el pequeño bordecito Que tiene de la tapa Ya ven que está la tapa Y arribita Justo arribita Tiene un pequeño borde de plástico Ok, ese borde no lo tiene que sobrepasar Para que pues no se vea un tanto rara la flor Ya después de que tengamos el agujerito otra vez en la tapa Pues bueno Vamos a meter nuestro palito de madera Cercionándonos de que esté un poquito ajustado No mucho Pero sí un poquito Lo más importante es que no les quede flojo Que la flor no se resbale por el palito Que esté justa Aquí ya como están viendo Le puse el palito por la flor Y aquí ya le voy a empezar a pegar Lo que les dije que parecía el pistilo Que otra vez no sé si se diga pistilo Pero bueno Le empecé a pegar otra vez el pistilo No otra vez Como si lo hubiera hecho antes Le pegué el pistilo Baruch ya Pues bueno Lo pegué con silicón Después para darle un poquito de más firmeza Le di unas vueltas con nuestra cinta flor a tape Igual esto sirve mucho para disolver Difuminar el color del palito de madera Y darle un color más a una flor Que es lo que queremos lograr Aquí ya está bien Entonces ya me gustó Entonces ya estoy introduciendo El pequeño pistilo adentro de la flor Y les tiene que quedar algo más o menos así Como dato extra Puedes ayudarte poniendo un poquito de silicón Por abajo de la tapa así como lo estoy haciendo yo Para que quede aún más fijo Y que no se esté moviendo Pero de todas maneras eso es opcional Si tú conseguiste que con la cinta flor a tape Se atorara el palito y no se moviera Pues este paso te sobra Pero igual es para darle un poquito más de fuerza Ya que tengamos nuestra flor casi lista Pues bueno faltan las hojas Entonces vamos a empezar Afortunadamente estas hojas Tenían un agujerito en medio Y logré que entraran por el palito de madera Sin ninguna presión Y pues bueno Les tiene que quedar algo más o menos así Como ven puse unas hojas Hasta arriba de la flor Justo abajo de la tapa Pero para asegurarlas Vamos a usar nuestra cinta flor a tape Y vamos a darle unas cuantas vueltecitas Así como lo estoy haciendo yo Agarrando un poquito de la hoja No toda para que no se vea como que apretada Pero si agarrando un poquito Y dándole algunas vueltas Con nuestra cinta flor a tape Después de que ya pegaron Esas primeras hojas Vamos con las segundas Bueno esto es opcional claramente Cualquiera le puede dar ya su toque personal Pero a mi en lo personal Me gusta darle dos hojas Y darle algunas ramitas ¿Verdad? Como si fuera no sé Como si la rosa estuviera todavía en la tierra Y tuviera algunas ramitas extra de otras flores Pues bueno más o menos Ustedes busquen el diseño De como quieren Quieren que se vea su flor Aquí ya tengo más o menos una idea Así que voy a empezar a fijar Las ramitas que tengo Para ver si me gusta Igual lo pueden deshacer Y lo pueden volver a hacer Aquí estoy terminando de colocar ya las ramitas Las estoy acomodando Y como ven ya está tomando Muchísima forma la flor La verdad se ve increíble Está muy muy bonita Es muy fácil de hacer Y como ven aquí ya estoy terminando De acomodar las ramitas Los flores Los pétalos Las hojas Y pues bueno Les tiene que quedar algo más o menos así Sin duda alguna Esta flor Luce genial En donde quiera que la pongas Ya sea Pues en un florero Obviamente que no tenga agua Porque es una flor artificial En una vitrina En un vaso En un No sé Donde quieras ponerlo La verdad Luce muchísimo esta flor La misma flor Pero en diferente color La color rosa La hice hace muchísimos años O sea la hice a mi madre Y la de color rojo Pues obviamente es la que acabamos de hacer Como ven Hay diferentes acabados Y las flores Las coloqué En diferente lugar Pero igual Lucen genial Se ven hermosas Esta flor Tiene aproximadamente Unos Diez años Y como ven El color Sigue intacto Que tal amigos Les gustó Esta manualidad Estuvo fácil La verdad Les voy a ser totalmente sincero Lo único que tuve que comprar Fue la Fanta Y la cinta Flora Tape Si estás en mi caso Que consigue las cosas De otro lado Como por ejemplo La flor La florecita larga Con pétalos rosas La conseguí De un recuerdo De los 15 años De mi hermana Las otras flores Las conseguí De proyectos Que había hecho En la prepa Que pues tuve que usar Algunas flores Entonces las agarré de ahí Mi tío Tiene un taller Un pequeño taller De costura Ahí arriba De su cuarto Y este Pues casualmente Tenía las flores Donde yo conseguí Los pistilos Pistilos No sé Entonces pues como ven Es una opción Sumamente barata Sumamente fácil Les digo O sea 10 pesos De la cinta Flora Tape 8 pesos De 8 pesos De la Fanta Entonces Pues bueno Es una opción Muy padre Es un lindo detalle La flor Ya no la tengo Ahorita Son las 9.40 De la noche Ya no la tengo ¿Por qué? Porque la hice hoy Y hoy mismo Se la di a mi novia ¿Verdad? Y pues bueno Le encantó Bueno espero que le haya encantado Pero pues bueno O sea para que vean O sea no te toma Más de un día Hacerla Es un muy lindo detalle Es muy fácil de hacer Es sumamente económica Yo creo que con una cinta Flora Tape Te haces unas Si te pones Trucha A lo mejor te haces Unas 10 flores Unas 10 rosas Y pues bueno Ustedes ya les pueden dar Su estilo personal Tú le puedes poner Los pistilos Adentro de la flor O le puedes poner Un chocolate pegado O sea Eso ya es cuestión De cada quien Igual puedes usar Otro tipo de botellas Para conseguir a lo mejor Otro tipo De diseño De las flores Se me olvidó decir Un pequeño detalle Ahorita me estoy Me estoy acordando De que al final Le di unos cortes A la botella ¿Verdad? Le di 3 cortes Para que se abrieran Los pétalos Y fuera un poquito Más realista Es lo que se me acaba de acordar Pero bueno Como ven Es una opción Sumamente fácil Para ti A lo mejor Que tú eres detallista O si no lo eres De todas maneras Si está algún De tus amigos En este dilema De oh my god No tengo dinero Pues enseñale este video Y ve lo que puedes hacer Con 20 pesos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Como ven Hay muchísimas opciones Hay innumerables Cosas De como tú Puedes mejorar Mi idea Y Pues a hacerla Aún mejor Pero bueno Compartan el video Si es que les gustó Si alguno de sus amigos Está en este dilema Espero que les haya gustado Mucho esta manualidad Les digo No les toma más de un día Y queda Súper súper bonito Entonces Nos vemos en el próximo video Siganme en mis redes sociales Las dejo aquí abajito Y ya Muchísimas gracias Por todo el apoyo La verdad La aprecio Tengo la responsabilidad De complacerlos A todos ustedes Y es lo que estoy haciendo Y es lo que seguiré haciendo No importa cuánto tiempo No importa cuánto tiempo Me puse aquí Pero bueno Muchísimas gracias A todos ustedes Bye bye Puto filtro pendejo Chau 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 Chau